Baila conmigo Mirarte dentro en cada momento me hace soñar junto a ti Tus ojos radiantes son rayos de sol, reflejan tu vida es así Ven hasta la noche con la luna llena, todo tiene color Y tus palabras son cuentos de hadas, vestidas de roja pasión Y este mar, no lo puedo olvidar, y este mar Baila conmigo en la playa del sol, baila conmigo en la playa del sol Baila conmigo esta noche, baila conmigo mi amor Baila, 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 baila La maravilla de un cielo de estrellas, me encanta soñarte así Bella de día, bella de noche, tú lo serías para mí Tengo un sueño prohibido que nunca lo olvido, quiero vivirlo así Las olas del mar, me invitan a bailar, no puedo hacerlo sin ti Y este mar, no lo puedo olvidar, y este mar Baila conmigo en la playa del sol, baila conmigo en la playa del sol Baila conmigo esta noche, baila conmigo mi amor Baila conmigo en la playa del sol, baila conmigo esta noche Baila conmigo en la playa del sol, baila conmigo mi amor Baila conmigo esta noche, baila conmigo mi amor Baila conmigo mi amor